Hoy en El Explicador, el reciente llamado de algunos personajes famosos para pausar el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial generativa revela algunos de los peligros inmediatos de emplear una tecnología tan poderosa e inmadura. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un sistema inteligente facilita en forma extraordinaria el trabajo de los paleontólogos con efectos muy importantes en todas las ciencias de la vida. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.